¿Qué hay que hacer si necesitas pedir? Sin ver, ven, sin irse, por los palabras vos decís No te olvides, por favor Por fin, por fin, por favor Muchas gracias, digo yo Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy Por fin, por fin, por favor Muchas gracias, digo yo Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy Si estás limpio y amurado, diles en su traspasar A ese grupo agrupado, con permiso le dirá Cuando estás a un lugar Andes desecharte al saco Es importante saludar Luego te quedas un rato Por fin, por fin, por favor Muchas gracias, digo yo Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy Otra cosa es dispensable Siempre te deseas sin gracias Suena lindo y agradable Aprendele muchas gracias Al cometer un error Y enseguida darte cuenta No hay más que pedir perdón Sin olvidarlo y dar vueltas Rock, rock, rock Este es el rock, rock, rock Este es el rock, rock, rock De los buenos fondales Rock, rock, rock Este es el rock, rock, rock Este es el rock, rock, rock De los buenos fondales Rock, rock, rock Caramelito y vos Caramelito y vos Caramelito y vos se quedarán Batiendo en un solo gran corazón Nada nos va a separar Siempre juntos vamos a estar Voy a empezar a contar Con vos una nueva historia Quiero que hoy estés aquí conmigo Quiero que hoy no te muevas de acá Caramelito y vos se quedarán Batiendo en un solo gran corazón Nada nos va a separar Siempre juntos vamos a estar Caramelito y vos se quedarán Batiendo en un solo gran corazón Nada nos va a separar Siempre juntos vamos a estar Caramelito y vos se quedarán